...de Cuba, es uno de los que nosotros, compañera, amiga, querida, Marcela Contreras, diputada, que recibe la comisión del grupo de amistad de México con Cuba, compañero de Corea México, caballero, ocupado periodista, destacado, que ha sido en las filas de la izquierda y a nuestro consejero cultural de nueva cuenta.